Bueno, agarré a Lucas y ahora mismo lo voy a encerrar en aquella jaulita que hice porque no quiero que golpeen a mis nietos cuando viene, el otro día le quiso pegar a la baby y eso no, no está bien, está muy hermoso, muy bonito, pero ni daño para él, ni daño para él aquí va a estar junto con el otro gallito que anda por allá, ahí se van a estar, aquí está Lucas, ahora se va a guardar por un momento a ver si se le quita los bravos, vean nomás, que ojos tan rojos, parece dinosaurio bueno Lucas, vamos a ponerte tu nueva cosita a ver qué hace allá va Lucas si quiere salir si quiere salir, si no quiso escapar es muy listo si no quiso escapar es muy listo si no quiso escapar es muy listo si no quiso escapar es lo que quiera no se va a guardar hey cole aquí va es como muy bravo no hay ganas de ponerlo en cualquier lugar pero ok van a estar bien, ahorita se hacen amigos voy a echarles agüita gracias y y ¡Gracias!